vean mis hijos les tengo un caldo de bagre de altura estas aletas no se le saca al pescado para la sopa no se le saca para el bagre no no porque este es el que le da gusto y limón este pescado está riquísimo lindo le puso limón mandarina limón mandarina le voy a poner la sal para que vaya cogiendo sal mientras hago lo demás poner la olla vamos a llenar el agua en la olla para poner el caldo de bagre no tanto porque tenemos que licuar el maní vamos a licuar el maní para el caldo de lo vamos a agregarle el maní no porque el molino como es nuevo no ha molido bien finito y toca licuado este es natural para qué coja color la sal antes de otras cosas se le pone la sal y me repone salvinia sí porque el maní se corta agregó el maní no el pimiento no está con el asiento que se voy a le digo se voy a colorada ahí está la salida por un pedacito soy acolorada siempre ya está expresando la poner pescado si vamos a poner el pescado vean mis hijos les tengo un caldo de bagre de altura con solamente el verde y la yuca esto no es un biche es un caldo próximamente haremos un biche minera casi es biche pero es caldo el bagre es muy rico a mí lo personal me gusta el bagre pero este bagre este bagre de altura este es de altura claro este es el efectivo para la sopa la chihuangua la chihuangua el cilantro reposo este tiene un aroma muy rico a mi nieve rico vamos a ponerle la chihuangua el cilantro reposo aquí tenemos aquí la hierbabuena aquí tenemos hierbabuena vamos a ponerle un pedacito a la sopa un rico aroma le va a dar esto hierbabuena 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 hay que decir que hierbabuena porque hay tiempo a mi nieve ya mismo está, demora hace una media hora entre poner la yuca y el verde la huella blanca para ponerle el caldo el todo lo pones entero y este lo pones picadito este le pongo picadito porque esta se hace casi nada estamos esperando la yuca mi nieve la yuca para el caldo de los hermanos vamos a ponerle la yuca vamos a ponerle la yuca claro que ya la trajo si ya el verde lo corto así no? para que no salga como lechoso o algo así listo queremos que sirva un poquito ahí ya ustedes comieron un tantito no? una pizca este le raya el ajo mi nieve yo me gusta rayar y ahora último le voy a poner el ajo no? a ver esta cantidad si esta para ponerle ya el ajo ya este es el último le ponemos ya la hierbita ya no? este es el último no? ya para finalizar? es la hierbita va ya se terminó el caldo de bagre y ya esta listo para servirse ya esta bueno vamos a servir no? este es el rico caldo de bagre de altura ah muy delicioso ya listo a servirse a servirse por favor que tal esta tío? por dios que esta muy elegante muy grande esto esta pero muy delicioso de verdad la viña de cocina es muy rico mi hermana que es que tiene la viña de cocina